¡Ey, señores! Es que de verdad que a mí me ha fascinado esta entrevista con Leileni. ¡Ay, Dios! Ya la cambié el chivo, ustedes lo saben. Leileni Hernández. Ustedes saben, ¡ay, Leileni! Y me gusta. Leilani, mejor dicho. Sí, Leilani. Y me gusta mucho tu nombre porque es como una combinación de Leila con Nani. Es un nombre hawaiano, significa flor del cielo. ¡Flor del cielo! ¡Wow! ¡Wow! Pues Leilani Hernández le estaba, bueno, preguntando yo cantidad de cosas. Ya Tommy no la dejó ir y le dijo, yo quiero una sesión con mi perro. Porque ella se dedica a hacer sesiones de fotos de amos y mascotas. Me ha dicho, bueno, ya yo no quiero decir más para que ella lo diga. ¡Bienvenida, Leilani! ¿Cómo tú estás? Gracias, gracias. Un placer recibirte y la verdad que tu trabajo habla por ti. Esa exposición de Pitbulls que vimos en 360 la vi yo, no sé si pasó por otra plaza. Sí, solamente pasó por 360 en el 2019. Ya vamos a ver en el 2020 si la ponemos en otro lado. Yo creo que seguro que pica y se extiende porque es una joya. De verdad, el que no la vio que la busque por lo menos en las redes sociales de Leilani que andan por ahí. Cuéntanos un poquito, ¿tú te dedicas a esto por qué? ¿Te gustan mucho los animales? ¿De dónde viene esta pasión? Bueno, yo siempre que soy veterinaria, pero por cosas de la vida soy diseñadora de interiores, de profesión. Y obviamente... Es más fácil brega con tela. En realidad, y construcción. Pero más que todo es el hecho de que fotodocumentar. Yo empecé por mi perro. Entonces empecé a fotodocumentar su vida desde su adopción de cachorro a adulto. ¿Un perro qué raza es? Mestizo. Ah, un mestizo. Viralata. Un viralata, bello. Y los viralatas de aquí son los más lindos de todo, creo yo. Es una cosa bella. Entonces a partir de ahí yo fui documentando su evolución y vi el cambio que él dio desde que llegó a mi casa al día de hoy. Y dije, guau, qué recuerdo de una imagen hermosa. Y tengo esa documentación. Entonces dije, déjame investigar un poco más si en el país hay alguien que haga esto. Y nadie lo estaba haciendo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Aquí hay una oportunidad. Vamos a hacerlo. Y ya tú sabías de foto porque eso se le da al área tuya, a esa área de diseño. Exactamente. Yo empecé a los 13 años a hacer foto en el colegio. Entonces a partir de ahí me fui desarrollando. Entonces empecé el proyecto sin saber nada, sin clientes, sin nadie. Y empecé a darle ya. Y desde el 2016 hasta el día de hoy no he parado. No, no. Y de verdad que tiene una larga lista de clientes. Tú sabes que yo digo que el propósito a veces lo busca uno. Que no es uno que busca su propósito. En tu caso aplica. Eso sí. ¿Por qué Pitbulls? En particular, esta sesión fotográfica, esta exposición tan linda, oye, selecciona un animal como el Pitbull que despierta tanto temor muchas veces. Sí, realmente. Ya estás echando. ¿Por qué decidiste hacer esta exposición? El punto fue ese, el crear la conciencia. Porque honestamente ya tengo tres años de trayectoria como fotógrafa especializada en mascotas. Y durante esos tres años siempre he escuchado el hecho, los Pitbulls son agresivos, son malos, me hacen algo malo, atacan a los niños, muerden a esto. Y yo dije, todos los años yo hago una exposición siempre de un tema controversial, de que se esté en el momento. Y este año fue los Pitbulls. Y yo dije, vamos a hacer conciencia, vamos a crear conciencia. Y por eso fue el título, Don't Bully My Breed. O sea, en español, no me denigren, no me discriminen. Claro, no, exacto, no me prejuzguen. Exacto, entonces si la exposición se trata de todos los Pitbulls que estaban en la exposición son rescatados, absolutamente todos. Entonces yo quería enseñar. ¿Y cómo tú lograste contactar a todos estos amos de todos estos Pitbulls que son adoptados? ¿A través de qué? A través de mi página yo hice una publicación. Entonces todo el mundo empezó a etiquetar personas que tenían Pitbulls, porque aquí hay una gran comunidad de personas con Pitbulls que tienen el mismo, el bien común que es educar. Claro, claro. Entonces yo crecí con Pitbulls yo misma, desde los tres años hasta los doce años. Ya. Entonces yo también tenía esa... Tú tenías que honrar el Pitbull, que no me lo desacrediten, que no es verdad. Exacto, entonces todos esos Pitbulls yo los retraté de esa manera. Ninguno me conocía y ninguno me atacó, ninguno me mordió. Todos querían quedarse en el estudio dándome besos y abrazos sin conocerme. Entonces, por eso en mí. Pero tú tienes un encanto especial. No sé cómo tú no vas a dar el truco, pero fíjate que una de las cosas que... Y quiero agradecer a Michael Cole, embajador de este bloque de Adats, que nos puso en contacto. Tú sabes que una de las cosas que me llamó la atención es que me decía Michael, pregúntale de la personalidad de los perros, porque ella en las fotos trata de captar la personalidad de la mascota, ¿cierto? Sí. ¿Qué tipo de mascotas tú has retratado en tu haber en estos tres años profesionales? De todo, de todo un poco. Deme a ver, déme a ver. Bueno, Frenchies, Yorkies, Pitbulls. Los otros días vino un Golden Doodle de Guatemala a hacerse fotos. Y tú me dijiste que caballos también, o sea, otros animales. Caballos, gatos. Gatos. Me ha tocado animales exóticos, aves. Ajá, wow. Todo eso, pero la gran mayoría son los perros y gatos, que son los perros domésticos, básicamente, siempre es lo que llegan. Y realmente el propósito de sacar la personalidad es que cada perro, cada gato, tiene como algo goofy en ellos, algo divertido. Y siempre les digo al dueño, trate de traerme, aunque sea un juguete que le guste mucho. Y eso es que saca como que, wow, me gusta. Entonces, como que ahí aprovecho y hago la foto, trato de como esa conexión. Eso, lo principal de esa conexión. ¿Y cómo tú logras esa conexión? Dime a ver, o sea, ¿tú crees que sea un talento particular tuyo? Yo creo que es algo innato. Yo creo que es algo innato. O sea, tú logras conectar con ese animal. De las personalidades que te ha tocado de mascotas retratar, vamos a decir, ¿cómo tú los identificas? El tímido, el extrovertido, o sea, por preguntarte, ¿cómo son esas personalidades? El lenguaje corporal lo dice todo. Ajá, ¿qué tipo de personalidades? Un ejemplo, a veces llegan perros que los dueños me dicen, yo no sé cómo que tú lo vas a lograr. Y yo, tranquilo, siéntese ahí que yo me encargo. Entonces, juego con el perro o el gato. Le enseño los treats que yo utilizo. Puede ser a veces la chicha de pao o treats para perros específicos. Porque ya tú has sabido entrenar perros, o sea, que ya tú tienes el kit del asunto. Exacto, ya tengo cómo manejarlos. La gran mayoría de los animales que llegan no están entrenados. Eso te iba a preguntar, Alejandro. Entonces, la gente dice, pero mi perro no está entrenado. Eso no tiene que ver. O sea, la conexión, cómo tú te diriges a él. Ya. Yo te quiero una semana en mi casa. Así como para que tú me enseñes todo esa aura. Es súper fácil. Antes de nosotros meternos en nuestro nuevo miembro de la familia. Es súper, súper fácil. No, de verdad, porque yo pienso que es un gran reto para todos los que nos gustan los animales. Sí. El lograr esa conectividad y entrenarlos y todo eso. Sí. Entonces, ¿tú lo miras a los ojos o algo? ¿Tú pones alguna carita especial? Yo lo miro a los ojos. Le hago soniditos. Yo tengo ya una larga, un gran repertorio de los sonidos que la gente dice, es un gato. Yo no soy yo. Tú vas viendo a ver cómo reaccionan a los soniditos y a todo eso. Y más con los juegos. Ok. Y entonces, ¿las personalidades pudiéramos categorizarlas? O sea, ¿hay diferentes personalidades de animales, de mascotas? Depende de la raza. Es muy importante. Cada raza tiene una persona en particular. Un ejemplo, los Yorkies. Los Yorkies son muy, como, muy elegantosos. Son un paroncito. Exacto. Muy comparoncito. Primoncito, primoncita. Un ejemplo, los Frenchies son súper alerta y le encanta estar dando vueltas. Un ejemplo, Lego, que es un Boston Terrier. Súper alerta. Pero está muy bien entrenado porque él se sienta aquí en el sillón y todo. Tú no te imaginas cómo es toico. Sí. Todos lo sabemos. Sí, es como nervioso el Boston, un poquito más inquieto. Sí, muy inquieto. Un ejemplo, un Rottweiler. No es lo mismo que un Golden Retriever. Un Golden es un perro más calmado, más dócil. Exacto. Como así, tierno. Dependiendo de la raza, ya yo sé cómo voy a introducirme a él. Y el Pitbull en particular, ¿qué personalidad tiene? Un perro muy, muy dócil. Ajá. ¿Qué? Dócil. Dócil. ¿Y por qué tiene entonces esta imagen, este posicionamiento de agresivo, de peligroso? Bueno, básicamente porque la gente lo pone, es que el perro es un reflejo del dueño. Ya. Y no importa la raza. El problema es que el perro es un reflejo del dueño. Y se imagina usted, si al perro, tú le das golpe, no le das comida, lo mantienes amarrado el día completo. Claro. Agua, sol y cerebro. Porque la gente cree que un perro grande es un perro de patio amarrado en una, ¿cómo se dice? En un patio. En una perrena. O en una azotea. ¿Qué quiere que va a pasar? Sea un chihuahua, sea un pitbull, sea un terrier, va a hacer lo mismo, va a atacar porque se siente amenazado. Entonces, el perro literalmente es un reflejo del dueño. Me han llegado casos de clientes que se estresan en la sesión, entonces estresan al perro. Yo le digo, mira, vamos a tener que hacer una cosa. Usted se me espera ahí afuera, yo me encargo del perro. Cinco minutos, está en la foto lista. Mírala y listo. ¿Cómo tú lo hiciste? Es que el estrés, esa vibra se... Tú me estás dando un ki del asunto, o sea, tú le transmites al animal tu estado de ánimo. Exactamente. Como tú estás ahí toda tú, en tu zen moment, entonces tú logras transmitirle esa paz al animal. Tú hablabas de esos soniditos y a mí me llama la atención porque está interesante. ¿Qué tipo de sonido tú usas, por ejemplo? Los squeaky. Ajá, dámelo a ver. Dame un palo. No, pero un ponchín porque son... Un gatito. Miau, miau, miau. Si tú ves un gatito, tú le haces miau, miau. No, el gato se trabaja con catnip, que es como una planta, se llama planta gatera. Eso lo venden en los pet shops. Ajá. Y yo, un ejemplo, preparo el estudio media hora antes de que el gato llegue. Hierba gatera por todos los lados, jugueticos ya listos para cuando el gato llegue, porque el gato en sí se estresa de nada, desde que sale de su hábitat. Entonces, a través de eso, ya cuando él llega, huele y se tranquiliza. Entonces, por ahí que empiezan. O sea, tú tienes que preparar. Oye, esto no es fácil. No. Es un trabajo. Y lo mismo con los cachorros que no tienen cuatro meses. Es un protocolo totalmente distinto. Un cachorro de cuatro meses, de menos de cuatro meses, no tiene su ciclo de vacunas completo. Entonces, yo tengo que desinfectar el estudio completo con Lysol y todo eso antes de que llegue, porque un ejemplo, un perro de tres meses, al no tener la vacuna completa, está vulnerable a otras enfermedades. Es que un perro adulto ya está totalmente protegido. Sí, ya tiene su... Protegido. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí empieza. Un sistema inmunológico más desarrollado. Claro. Qué interesante. Te ha tocado fotos familiares con niños, con perros, con el papá, la mamá, todo el mundo. Ajá, o sea, la familia completa. ¿Cuál es el perfil de esa persona que entiende, importantiza tanto a su mascota, que quiere documentarla en una foto, ponerla en su sala? Sí. ¿Cómo tú ves esa, vamos a decir, simbiosis, esa relación? Esa es una muy buena pregunta, que eso es lo que la gente cree. A veces dicen, ah, no, yo le voy a hacer foto a mi perro solamente. No, es a toda la familia, porque él es parte de la familia, él o ella, en ese caso. Claro, claro. Entonces, ¿qué yo hago? Un ejemplo, la familia le digo, tranquilos, enfóquense en mí, que yo me encargo de la mascota. Mírenme a mí todo el tiempo, que yo me encargo. Porque a veces, ay, déjame ver el perro, está tranquilo. Yo no, yo me encargo. ¿Te ha dejado algunos regalitos, algún perro, algún cliente, sí? O sea, ya tú te acostumbrada a eso, un periódiquito y se resuelve un más tarde. Sí, también se lo dice el cliente. Bueno, media hora antes, sáquelo, para que haga sus necesidades, está tranquilito. Señores, pues ya lo saben, búsquenlo en las redes. Leilani Hernández, toda una estrella, y además, esa es la mujer, la magia, que puede de alguna manera hechizar a todas sus mascotas para la mejor foto. Un placer recibirte aquí. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!